Sobre todo en el primer tiempo, ¿cómo se hace para revertir esto que está Iquique? ¿Ya parece una psicosa y es de tanto empate? Bueno, hacer los goles, por ahí pasa. Todas las oportunidades que nos propiciamos y todas las que nos formamos. Buenas jugadas y no las metemos adentro, obviamente que el equipo se va agrandando, el equipo rival se va fortaleciendo, pero es increíble. Hoy día la cantidad de goles que nos perdimos fuimos muy superiores a Cobresal en todas las líneas y lamentablemente no pudimos ganar el partido. Lamentablemente después del gol de Iquique, como que dejaron crecer incluso al rival y producto de ello llegó el empate. Sí, así sucede siempre y eso se lo hemos dicho a los jugadores un montón de veces. Pero así todo, después tuvimos claras ocasiones de gol. El problema es que cuando no la metes adentro, te suceden estas cosas. La última, profesor, ¿qué pasa también con el ingreso de Michael Río? ¿Es una decisión técnica la que usted hizo con eso? Porque me parece que fueron pocos los minutos que le dio a Michael Río. Sí, fue una decisión técnica, absolutamente. ¿Y eso pasa solamente por el rendimiento del jugador? Sí, porque pensábamos que por el lado izquierdo teníamos a Torres con Misa y por el lado derecho Riquero con Bustamante y creo que lo hicieron bastante bien. Entonces, por eso decidimos dejar a Michael afuera en esta oportunidad, meterlo en los últimos minutos. Pero me parece que en términos generales, los jugadores que entraron y que jugaron lo hicieron bien, con buenas oportunidades, que es lo que uno busca. Si el problema es que nos la metemos adentro, ya es increíble la cantidad de goles que nos perdemos. Además, hubo un penal clarísimo que lo vio todo el estadio menos el árbitro. Entonces, el partido te cambiaba porque íbamos 1-0 y no sé si el penal lo íbamos a convertir, pero era un penal clarísimo y que el árbitro no lo quiso cobrar. ¿Cómo terminó el camarín después del partido, profesor? No, normalmente yo al camarín de los jugadores no entro después de los partidos, los dejo solos, que conversen, pero me imagino que deben estar bastante golpeados por la cantidad de goles y los puntos que estamos dejando ir. La próxima fecha frente al puntero, ¿qué se va a planificar para primero levantar el ánimo y después hacer partido frente al puntero del fútbol chileno? Sí, pero nosotros no tenemos miedo a enfrentar a los equipos que dan puntero porque estamos jugando bien al fútbol, estamos fuertes en ese sentido. Lo que pasa es que cualquier equipo que pierde tantas cantidades de goles y después te llegan una vez y te hacen un gol y se resienten. Entonces, ahí vamos a tener que trabajar con ellos. ¿No le preocupa eso, profesor, de que principalmente Iquique domina, tiene varias posibilidades, pero los rivales te llegan una o dos veces y convierten y no los dejas sumar de a tres? ¿Más preocupa el no concretar y que le concreten fácilmente? Más preocupa no concretar porque te pueden hacer un gol, pero nosotros podemos hacer cuatro o cinco con las cantidades de oportunidades de gol que nos formamos hoy día y que tuvimos. Podríamos haber ganado el partido 3-1, 4-1 sin ningún problema y nadie no hubiera dicho nada. Porque así se dio el partido y así lo vimos de afuera. Entonces, es preocupante. Esa situación nos preocupa, de que no convirtamos la cantidad de goles que nos propiciamos. ¿Por dónde pasa esa sequía, profesor? Bueno, ponerle más aplicación en la parte final. No es que no nos entrenemos, nos entrenamos la semana, sabemos que estamos con ese déficit y le hemos dado énfasis al trabajo de Finiquito, a las pelotas detenidas. Y tú ves que el equipo responde en ese sentido, pero falta la puntada final, pues si los partidos se ganan con goles. ¿La desesperación de estar en el lugar en que se está y que ahora se está más comprometido también influye? Todo influye, todo. Absolutamente todo. Más en esta circunstancia que no hemos podido ganar de local. De repente siendo bastante injustos los resultados, pero bueno, hay que seguir trabajando, no podemos bajar los brazos ni claudicar. Siempre hay alguien que está peor que uno y hay equipos que están peores que nosotros. Así que en el puntaje. Así que vamos a tratar de mantener la distancia con esos equipos, ir a hacer un buen partido allá a Santiago con Palestino y tratar de rescatar puntos. ¿Cuál es la autocrítica, profesor, para este partido? ¿Mía? Sí. No, yo siempre me critico, pero no me voy a exponer adelante a usted. Yo tengo mis conclusiones, muy importantes. Pero mire, yo estaría muy preocupado y me cuestionaría más mi trabajo si el equipo no llegara al arco. Pero llegamos por izquierda, por derecha, por el centro. Hacemos buenas jugadas. El equipo juega bien, rescata bien el balón. Presiona cuando hay que presionar. Las combinaciones que se hacen son buenas. Entonces, la crítica es que tengo que seguir trabajando y dándole confianza a los jugadores para que metan los goles. Gracias, Jaime.